Ayer, en el Domo del Dinero, la novena semana de competencia ya está en marcha y ambos equipos entregaron todo por el triunfo. ¡Sí, señores! ¡Es fuego y noche para el equipo naranja! Alma logró doblar el Domo. ¡1,300 dólares que se duplican! Y los azules tuvieron que tomar la difícil decisión de ponerle nombre a la primera nominación de la semana. Yo no me voy a rendir eso. Si me sacan, me sacan, pero si me quedo, me quedo. Hoy, preparen la cámara lenta porque esto va a ir muy, muy, muy rápido. La tensión sube. Y las emociones se desbordan porque la competencia se vuelve cada vez más feroz. Fuerza, Anu, que vamos a salir de esta. Esto es... El Domo del Dinero. El Domo ya está acá. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos ustedes aquí al Domo del Dinero. Buenas noches a todos. Y así es, la competencia se vuelve más intensa porque ya estamos en la novena semana y el triunfo cada vez más cerca para los equipos que están sólidos, están muy organizados, le están echando muchísimas ganas. Y anoche tuvimos un día muy revelador porque en donde vimos a algunos de los jugadores brillar como nunca los habíamos visto aquí. Como, por ejemplo, Almita, que tuvo la oportunidad de entrar al Domo. Por primera vez entró al Domo y, señores, no solamente por primera vez, le atinó y se llevó el doble de felicidades, Almita. Eso, bien, Almita. Bueno, y es que Almita, al igual que todos sus compañeros lo han dado todo, el cuerpo ya está hasta el límite, señores, pero la mente siempre busca encontrar los resultados para lograr esa victoria final, señores. Y hasta ahora les cuento que los naranjas tienen un acumulado de 131.400 dólares. ¡Buenísimo! Y los azules no se quedan atrás, ya llegaron a los 107.800 dólares, señores. Y si a eso le seguimos sumando... ¿Hay más? Ah, claro. Pero, los domos, los superdomos, los extra-mega-lash domos, llegamos a 351.900 dólares. Impresionante, damas y caballeros. Pero bueno, todos estamos aquí listos para arrancar esta noche de martes en el Domo del Dinero y lo vamos a hacer ya con el primer juego de hoy que lo tiene Mariano. ¡Adelante! Claro que sí, muchachos. En este mini-circuito de relevos los participantes deberán llegar hasta el carrusel usando una liana, luego cruzar la piscina, pasando una red inclinada y un tubo de aros. Y finalmente, dar en el blanco usando una flecha con pintura. El equipo que gane se llevará los 1.500 dólares. Bien, amigos, y atención, porque el mejor de siete rondas será quien logre el triunfo en este primer juego que lleva 1.500 dólares. Vamos a ver por los azules a darle duro para equilibrar su semana. Su equipo va a estar representado por Erika. Fuerte de aplauso para Erika, que estará acompañado ni más ni menos que por mi compadriño André Luis. Y en esta primera ronda por el equipo naranja está Ilse. Aplausos para Ilse, que está acompañada por el boricua Raúl. ¡Achomano! Bueno, mucha suerte al equipo naranja y al azul. Así que arrancamos el circuito olímpico. El primer trago del circuito olímpico está a cargo de las féminas. Allí estamos viendo... ¡Para por abajo, por abajo! ...que son reales expertas. Ya en esto está esperando su turno Ilse. Se toma sobre el carrusel. Debe arrancar rápidamente. El banderín le da pase, por supuesto. André Luis. Están sobre, recontra, recargados. Muchísima fuerza, muchísima rapidez por parte de Raúl, que deberá atravesar la zona de los aros. Tomándose un poco más de tiempo va André Luis. Ya está en la zona de la escalerilla de helicóptero. Mucha rapidez por parte del Taíno. Le da pase nuevamente a Ilse, que tiene que entonces, de esta manera, marcar la diferencia. Esa sonrisa. No existe por nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí lo logra, señores! Sería una buena manera de comenzar el día de hoy, si no se apura por ahí. ¡Oh, señores! ¡Se queda él! ¡Se le queda! ¡Se le queda el banderín! ¡Eso es por prejuzgar el domo, señores! Y nuevamente se queda la mitad, no lo logra, no logra pasar. Está Ilse colgada todavía en la zona, pero el equipo azul. Miren, señores, eso le pasó por no extraer correctamente el banderín. Ahora sí le da pase a Raúl. Esto puede llegar a costarle algo de tiempo en la pasada, porque luego se equipara. Y quedan en igualdad de condiciones a llegar a la zona de los arcos y las flechas. Pero miren lo rápido que es el Taíno, que ya está sobre la escalera, como si nada hubiese pasado. El equipo azul ahora tiene ventaja. Y deberán, con la flecha, darle al blanco. ¡Vamos, Inse! ¡Vamos, Inse! Miren cómo iguala este tipo de circuitos. ¡A punta! Queda fuera el primer tiro. Ilse está tomándose su tiempo. La vemos prepararse para el segundo tiro. No, golpea en la pared de vidrio del naranja por parte de Erika. Muy enfocada. No lo logra tampoco Erika. ¿Qué estará pasándole que le lleva tanto tiempo a Ilse? Segundo disparo para ella. Tampoco. Para abajo. Y la primera que lo meta en el centro. Habilita la llegada al baser. Y como si fuesen arqueras. ¡Es ok! 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 De la langosta humana, Raúl. Había ya perdido un zapato a André Luis también. Y este es el momento en el que ella prejuzga el carrusel. Miren, pero empieza a asomar esa sonrisa. ¡Felicidades para el equipo naranja! ¡Buen primer round, señores! Estuvo muy, muy intenso. Vimos como por un momento Ilse se te quedó el banderín. Le diste la oportunidad al equipo azul de llevar la delantera. Pero Erika, la puntería. Erika, tu puntería. ¿Qué está pasando con esa puntería? ¿No la habíamos ya ensayado? No sé. No, bueno, lo ensayé un poquito, pero no sé qué pasó. Siempre siento que digo lo mismo, pero es mi puntería que necesito practicarlo. Porque obviamente los muchachos, el que está aquí se mata y luego llego yo. Bueno, pero no fue toda tu culpa, ¿eh? Porque también Raúl, por parte del equipo naranja, no deja de demostrar que eres rápido, hombre. Eres muy, muy rápido. A pesar de que a lo mejor tu compañera no llegó a tiempo, tú lograste agarrar ese tiempo. Sí, pero el trabajo fue en equipo, definitivamente. Te tengo que confesar que ayer me dejaste de Donuts y me siento un poquito pesadito hoy. Ah, ¿hoy estás pesado? Oh, wow, eso fue siendo pesado, señores. Dios mío, ¿qué pasará en la próxima ronda? Esto es punto para Naranja, señores. Bueno, atención, ¿eh? Les recuerdo que hay 1.500 dólares en el juego para el mejor de siete rondas. Veremos ahora sí qué pasa con Andrés, que está listo también para arrancar este gran circuito y estará acompañado ni más ni menos que por el Tornado de Tijuana. ¡Iram! Suerte, chicos, para el equipo azul. Y por parte del equipo naranja está el boricua Raúl, que es rapidísimo. Acompañado ni más ni menos que por Yunes, directamente de la Madre Patria. Muchachos, mucha suerte, porque seguimos con el circuito olímpico. ¡Ruena de toro, señores! ¡Ruena de fuertes! ¡Testosterona en el domo! ¡Wow! ¡Casi, casi cae! ¡Miren cómo le ha ganado la pasada y unos segundos a favor del equipo azul! ¡Rápido salta el Tornado! ¡Iram! ¡Ya está también el toro! ¡Yunes! Esto viene muy, 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 muy parejo. ¡Buen trabajo de los dos! ¡Arrancando los respectivos banderines! ¡Wow! Y acaba de dar en ese salto majestuoso a la piscina la salida Andrés, que si realmente aprovecha las situaciones, sacará ventaja de haber atravesado rápidamente el carrusel. ¡Miren la rapidez, señores! ¡Con la que se maneja Raúl y Andrés! ¡Lleverán ahora hacer su segunda pasada! ¡Ya se ha quitado la protección, los zapatos, el Tornado! ¡Viene con dos aros de ventaja, señores! ¡Iram, del equipo azul! ¡Escalería, piscina y escalería para él! ¡Junes también se deja caer! ¡Miren la rapidez que tiene esta pasada! ¡Un minuto 45 en este momento! ¡Y ahora Andrés está habilitado para poder... ¡Disparar con su arco! ¡Lo tiene al revés! ¡Andrés tenía al revés el arco! ¡Se iba a autodisparar! ¡Se iba a autodisparar! ¡Se iba a dar un flechazo en el medio! ¡Mira cómo hago! ¿Qué como? ¿Cómo es que es eso? ¡Lo tiene al revés! ¡Y ahora sí encontró la forma! ¡Esto está igualado! ¡Puntería! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego para el naranja! 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 ¡Y hay baser para el naranja! ¡Dos minutos 27! ¡El disparo tiene que entrar dentro del cuadrado! ¡Y lo han hecho bien! ¡Buen trabajo para Raúl! ¡Ahí lo estamos viendo! ¡La pasada por los aros! ¡Bien había quedado colgado! ¡Raro! ¡Wow! ¡Se queda a mitad de camino también Andrés! ¡Que no entendía cómo se usaba el arco y flecha! ¡Se apagó de disparo! ¡Ahí vemos que impacta sobre el cuadrado! ¡Y finalmente le da triunfo Raúl al equipo naranja! ¡Ahí vimos justamente cómo la puntería de Raúl! ¡Le dio otro punto para el equipo naranja! ¡Señores! ¡Esto está 2 a 0 favor naranja! ¡Sin embargo, mi querido Andrés! ¡Nunca has hecho arco y flecha! Sí, yo practiqué ahorita, pero no sabía que los arcos tenían derecho e izquierdo y cuando practiqué esta mañana, practiqué con el que me convenía a mí y me encontré con la gran sorpresa de que tienen lado. Y entonces me confundí y, bueno, la perdí, ni modo. Bueno, pues entonces, Iram, lo hiciste excelentemente bien. De verdad que tu rapidez ayuda muchísimo en estos circuitos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten? Mal. No, yo nada más quiero decir una palabra, paciencia. Para todo el equipo, para concentrarse. O sea, como él dice, cuando te encuentras con esos momentos de adversidad, tratar de solucionar lo más rápido posible porque es cuestión de segundos. La verdad, no tenemos más que eso. Bueno, señores, mucha paciencia porque esto es el mejor de 7 rondas, señores. Y apenas tenemos 2 rondas y nos faltan muchas más luego de esta pequeña pausa. O sea, ya regresamos con más del tomo del dinero.